Un fuerte vendaval azotó ayer en la tarde a un sector del municipio de Zarzal, obstruyendo por varias horas el paso vehicular por la doble calzada a la altura de La Paila en el crucero hacia Armenia. Los vientos huracanados, acompañados de fuertes precipitaciones y granizo, provocaron la caída de vallas y señales informativas. Las se quedaron sobre la vía impidiendo el paso de todo tipo de vehículo. La emergencia, que fue atendida por el cuerpo de bomberos de Zarzal y demás organismos de socorro, no dejó lesionados.